Hey tu ahorita mismo dale like, suscríbete, comparte a todos tus amigos y comenta este video si quieres ser saludado ya que en cada video saludare a 3 personas saludos a Hola amigos de Youtube esto es en un nuevo video de Rosary Canal Bueno amigos hoy les voy a enseñar las nuevas skins que salgan en la Christmas Update Parte 2 de Arsenal Skins que se ven muy bien diseñadas así que bueno sin nada más de spoilers empecemos con este video Bueno amigos hoy les enseñaré las nuevas skins que saldrán en la Christmas Update Parte 2 de Arsenal y específicamente en las cajas especiales por la actualización ya había hecho un video hace unos días sobre esto pero era sobre los bocetos de las skins en este video tendríamos ya filtraciones de algunas skins terminadas así que bueno empecemos con este video y con las skins de primera skin terminada tendríamos a la skin de la Victory Bell que pues sería todavía un diseño de cómo saldrá la skin pero bueno acá ya podríamos ver cómo es la skin como un guerrero o un caballero medieval con una campana en su cabeza todavía no hay color en la skin porque como digo es un diseño todavía pero ya viéndola así se ve bastante épica la skin tengo que decir una aclaración antes y es de que la skin de Victory Bell ya se terminó y acá podrían verla está bastante épica y ya está con color y todo bueno sigamos con este video luego tendríamos a la skin de la Winter Wisp que sería pues una chica con piel celeste, ojos blancos, una capucha y como un vestido y pues esta skin sería como de un fantasma o de una entidad no lo sé pero lo que sí sé es que la skin se ve bastante genial y bueno como pueden ver la skin ya está terminada y Midnight Crystal la desarrolladora de Arsenal que publicó este tweet donde están las imágenes posteó 4 imágenes para que podamos ver cómo es la skin por atrás y por adelante luego tendríamos a la skin del Trisome esta skin como pueden ver sería como una persona en un traje de un árbol de navidad y podemos ver el árbol con sus esferas de navidad y su estrella la verdad la skin se ve muy bien y muy bien elaborada el diseño, su traje y todo y bueno esas serían todas las filtraciones que tendríamos hasta hoy que estoy subiendo el video si salen algunas filtraciones más de las skins y de la Christmas Update Part 2 o sea la siguiente actualización obviamente que la subiré así que bueno no se olviden dejar su like suscribirse con la campanita activada para que estén atentos de mis videos con buena información y también no se olviden de comentar que les ha parecido las skins cuál es su favorita y cuál es la que más esperan que salga también me pueden apoyar volviéndose miembros presionando el botón de unirse que está al lado del de suscribirse y podrás hacerme un 1v1 y bueno sin nada más que decir hasta la próxima x